Música Buenos días, como merecieron, espero que estén súper súper bien Son las 4.50 de la mañana, ya tenemos un buen rato aquí en la carretera Vamos en camino a San Diego, amigos, porque el día de hoy se pone pero sabroso en los swadmits Especialmente en el swadmit de Spring Valley Se pone muchísima, muchísima gente, mucha gente va lista para gastar Así que creo yo que es un buen momento, es un buen día para llevarnos la camioneta cargada hasta el tope de mercancía Y de cosas que teníamos en casa que ya también no usábamos Así que vamos a aprovechar a ir a limpiar un poco de todo lo que acumulamos en el transcurso del año Y también vamos a llevar productos de bodega para que pues podamos hacer un buen día, amigos Así que quiero que me acompañen, ya vamos a mitad de la carretera Venimos en carretera y también en caravana porque ahí viene el equipo en la otra panel Lleno y cargados de mercancía, así que pues vamos a darle, vamos a darle Como dicen por ahí, el que madruga, Dios lo ayuda, así que vamos a darle At the next light Se nos dieron las 6.25 de la mañana y ya está la cola súper, súper llena Tengo muchos años para empezar que no vengo aquí al swadmit de Spring Valley Pero nunca me había tocado tan pero tan larga la cola O sea, una cosa impresionante O sea, nos llevó hasta una cola hasta entre la comunidad de una comunidad de aquí de casas Que están por aquí y nos llevó súper, súper lejos ¿Qué tan larga estaba, baby? Larguísimo, ¿verdad? Bueno, acá están las chicas estacionadas y nos vamos a ir ahorita a llenar el papeleo Para poder registrarnos y que ya podamos entrar Así que puras 7 de la mañana se abren las puertas y comienzan a entrar todos, todas las camionetas No manches Buenos días Buenos días ¿Cómo amanecieron? Estamos aquí, es a las 2 de la mañana Como si te hubieras llegado a las 2 de la mañana Un taquito, un cafecito Ahorita va a llegar la lonchera, no te preocupes Ya tenemos la hoja Vamos a irnos a la hoja ¿Qué tal amigos? Andamos despiertos de las 2 de la mañana Vean la cantidad de gente que hay Chequen todo Y ya entraron unos pocos Acá tenemos También miren Muchísima gente La cola está atrás Los que entraron ya primero que están De allá al lado Ya llegaron como a la una de la mañana Nosotros ya llegamos un poco tardecita Traemos mercancía como ven ahí detrás Bien cargados Y a darle Bonito día mi gente Bonito día Adelante pueden abrir bolsas Si me parece que son Ah no son pocos Que sea el 5 por metro ¿Qué es lo que te cobro? ¿4 dólares algo más que le vaya a gustar? Los invitamos a que vengan a comprar a traemos varios tipos de mercancía ¿4 dólares algo más que le vaya a gustar? ¿4 dólares algo más que le vaya a gustar? Esa es en 10 y esa es en 15 Esa es en 85, es de las grandes 85 jefe, es de las grandes, está muy padre Saludos, yo las conozco de los videos, mucho gusto Un placer haberte conocido, la verdad que me dice Tú no eres la muchacha de los videos, esta misma soy yo Vemos los videos desde Tecate Saludos a Tecate, besate a todo Tecate Es la única que trae la talla para el regalo de David No, yo estoy en la misma esquina de ella ¿Lobro que trae este arriba? ¿Cuándo? La sopladora Si, si usted puede pasar Señora, la sopladora que trae 187 187 La jaula en 10 Muchas gracias Bárbara Martínez Sí, es Bárbara Martínez Lucy, ¿sabes cuánto es la mesa negra? ¿Sabes en cuánto está la mesa? ¿La mesa? Sí Los audífonos, ¿sabes? 20, ¿qué es eso? Vamos a guardar limpios 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 ¿Espera Alicia? ¿Cómo le hace para no echar nada para atrás? Todo, todo, 10, 3 3 piezas por 10 Todos los pasen, los pasen Miren que se está grabando Sí Oye Alicia, y luego llegan y 180 Creo que es para partes Me dijo algún señor, no sé, no le sé yo mucho a eso Es con el capuchón y todo, te viene esa Voy a querer esta Ah, 185 también, la blower Dije, aspiradora ¿Cuál aspiradora? ¿Qué le gustó? Lléveselo de una vez Y hay una con llantitas en 15 Allá de aquel lado, miren 30 dólares, ¿le sale esa? De esas las buscan mucho Se acabó un largo día de Bendimi aquí en el Swazmid Se acabó Es la una de la tarde y ya vamos de salida ¿Cómo va Alicia? ¿Al chingazo? Gente Al cierre Miren, checa la bodega cómo nos quedó ¿Eh? Vasillona Va a ser un rollo salir ahorita aquí Por ahí no Va a estar muy cañón salir por enfrente Checa Acá Acá está Libriani Si me cuesta todo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.